¿Ya viste? Ahí viene esa odiosa. Viene con Carlos. No, pero de mi cuenta corre, que no se van a quedar juntos. Y además, él se lo merece. Y se mira mejor contigo. No es lo que parece. Espérate, mi amor. Tal vez estás pensando que te he dejado de amar. Pero lo que hemos vivido, no se puede dejar atrás. Tal vez estás pensando que te he dejado de amar. Pero lo que hemos vivido, no se puede dejar atrás. Tal vez te han comentado, que ando con alguien más. No es así, no tengas miedo. Yo nunca te voy a cambiar. Si este amor, que siento yo por ti, nunca terminará. Y él te dijo, que hay fecha de caducidad. No hagas caso, no hagas caso a lo que digan los demás. Si yo te amo, y te lo quiero demostrar. Y en el pasado, todo deberíamos dejar. Y es que te amo, y eso nadie, eso nadie lo podrá cambiar. Y ya lo sabe, mi reina, que nuestro amor, nuestro amor, es sin fecha de caducidad. Y suena, y suena, mi pupa norteña. Si este amor, que siento yo por ti, nunca terminará. No hagas caso, no hagas caso a lo que digan los demás. No hagas caso, no hagas caso, no hagas caso a lo que digan los demás. No hagas caso, no hagas caso, no hagas caso a lo que digan los demás. No hagas caso, no hagas caso, 92.000 euros. No hagas caso, 40.000 euros. No hagas caso, no hagas caso, no haya Y el Señor, gracias. Gracias.